Sí, nos vamos a la última de las noticias tecnológicas, Carlos, que es una filtración que ha habido del OnePlus 10 Pro. Ya sabéis que OnePlus hace algunas semanas vimos filtradas el diseño, que era este diseño, que yo creo que ya hablamos bastante de él, que nos gustó bastante. ¡Qué bonito es! Es muy bonito, ¿verdad, Carlos? Yo también, yo estoy contigo. Estoy dentrísimo de este diseño. Y hoy tenemos nueva información de algunas especificaciones. Sobre todo la filtración nos habla de la carga rápida, en este caso, que podría tener 80 vatios de carga rápida por cable y una carga inalámbrica de 50 vatios. Esto según los informes y sobre todo viene un poquito a desmentir otra filtración que hubo hace no mucho de que incluiría una carga rápida de 125 vatios, lo cual, hombre, era bastante raro, aunque también te digo que 80 vatios es una cifra como muy extraña, ¿no, Carlos? Yo porque quiero más, con sinceridad. A mí, te digo de verdad que para mí, a partir de 50, me da igual. De verdad, ¿eh? O sea, sí, para mí también. O sea, de cargarlo en 17 minutos a cargarlo en 25, me da igual. O sea, no me importa. O sea, no me aporta a casa. O sea, me da igual. No me importa. Incluso prefiero que salgo menos porque la batería no sufra tanto. Fíjate lo que te digo, ¿sabes? O sea, a mí igual, ya te digo, a mí mientras sobrepasa de los 50 me parece fantástico. 80 sí que es verdad que es extraño, que es una cantidad un poco rara, pero bueno, veremos que el Xiaomi, el MI 12 iba a tener 100, otros teléfonos ya tienen 120. OnePlus beberá también de las tecnologías que tenga Oppo, que también suelen estar muy por arriba. Pero vamos, 80 vatios más que suficiente. Y por lo demás, por contar, casi todo está hecho, ¿no? Y parece un lavado de cara de lo que ya teníamos, que no me parece mal. 6 con 7 pulgadas, panel AMOLED, 2K, 120 hercios, cámara en este caso de un montón de resolución, tendríamos una cámara frontal de 32 megapíxeles, tendríamos una curvita, tendríamos ese diseño trasero, una cámara gran angular de 50 megapíxeles. Muy bien. Bueno, pues más de lo mismo. Si es que este año, ya lo dijimos en anteriores podcasts, va a ser un año de transición. O sea, este año no van a haber grandes innovaciones tecnológicas, como hemos visto en el pasado, sino, bueno, va a ser uno de esos años, pues un poquito más de todo. De hecho, fíjate, de los teléfonos que se están filtrando, ¿no? De esta primera mitad de año 2022, a nivel de diseño, este OnePlus 10 Pro es de los que más me gustan, ¿eh? Y es curioso porque es un diseño que es verdad que tampoco, como dice Carlos, no innova, ni es... Pues simplemente me parece que les ha quedado muy bonito. Y además tengo ganas de ver estos OnePlus porque van a estrenar, Carlos, esa versión de software híbrida entre ColorOS y Oxygen, ¿vale? Ya por primera vez unifican criterios y sistema operativo, tanto OnePlus como Oppo, en este caso. Y este teléfono va a ser el que estrene, el que abandere esta nueva versión de Android 12 del mix de la compañía, ¿no? Así que, bueno, muchas ganas porque les puede salir muy bien o un poco mal, ¿no? Este es el año, ¿eh? Porque el año pasado creo que le fue muy bien. El Nord 2 se ha vendido como churro. Yo creo que casi ninguna persona ha sufrido ni se ha podido enterar si no es un friki como nosotros de lo que estaba sucediendo con OnePlus. No era totalmente invisible, seguíamos teniendo oxígenoes. Y para una persona que se compra ese teléfono, pues no se le da cuenta de nada. A no ser que esté el día de las noticias tecnológicas, pero en este año sí que es un cambio irrelevante. O sea, este año tienen que demostrar si realmente sigue mereciendo la pena comprarse un OnePlus por delante de un Oppo. Eso es. Porque antes tenían un argumento y que era extremadamente válido y seguramente era el principal argumento, y es que el software era el mejor software que había en Android. Y de las mejores actualizaciones también. Y de las mejores. Entonces, eso era una garantía. Era un teléfono de nicho, pero era un teléfono que para la gente que entendíamos era como la compra segura. Sí. Amigos, si ahora tienes exactamente la misma capa, tienes exactamente la misma experiencia, tienes exactamente el mismo chasis, la misma política de actualizaciones, ¿qué me das? ¿Qué me das? O sea, ¿por qué me compro un OnePlus y no me compro un Oppo? Pues pronto lo sabremos. Sí, pronto lo sabremos. La verdad que sí, es muy interesante esa reflexión. Entiendo que va a ser más barato. Te doy un poquito menos de precio, pero claro, ¿hasta qué punto te va a merecer la pena? En fin, esa es la información del OnePlus 10 Pro.